Ven, gatito, gatito, gatito. Gatito, ¿dónde estás? Gatito, gatito, gatito. Gatito. ¡Gatito! Puedo escucharte, pequeño bribón. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí estás! Espera, si estás ahí, entonces... ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? Tuve un sueño extraño anoche. Le pedí a Penny que se casara conmigo y decía... ¡Oh, oh, no! ¡No, amigo! ¡Ayuda, ayuda! Lo tomé como un sí. Interrumpimos esta caricatura con importantes noticias. La policía de Elmore investiga las desapariciones de varios ciudadanos locales. ¿A quién culpar? ¿Fueron adolescentes? ¿Extranjeros? ¿El Internet? No tenemos la evidencia, pero nunca es muy pronto para un veredicto. Así que diremos sí. ¡Sí! ¡Y sí! Esta es una fotografía de una de las víctimas. Tranquilos, no lo conocemos. Esta imagen es de hace muchos años, pero así es como puede verse ahora. ¡Es nuestro vecino! Perdido, ¿puede ayudar? ¡Ay! ¿Cómo pudo pasarle esto, querido señor? ¡Azuloso! ¡Cornudo! ¡Señor! No tengo idea de cómo se llama. Tampoco yo. Y pensar que vivimos justo al lado de él. ¡Hay que ayudar a encontrarlo! ¡Sí! ¿Por qué nos rehusamos a dejarlo ir sin pelear? ¡Oh, querido señor! Creí que lo iba a recordar. Quizá lo necesite. Uno no desaparece sin dejar algún tipo de evidencia. Debe haber algo. Y por eso no soy una persona gatuna. ¿Qué? No, nada. Oye, espera. Tal vez quieras venir a ver esto. No estoy muy segura, pero tengo claro que he visto algo así en un libro. Es un huevo, así que obviamente no es mamífero. Y por la superficie tipo piel, descarto una B. ¡Ajá! Entonces debe ser un reptil. Pero no debemos adelantarnos. Tengo que estudiar los hechos con sangre fría. ¿Entienden? ¡Sangre fría! Reptil es frío. ¿Qué? ¿No querías escuchar lo que pensó? Ay, me perdió un libro. Hay que seguir buscando pistas. Tal vez este rastro de ropa rota es una pista. No, si lo fuera sería más dramático que esto. ¡Ay, ok, 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 ok! ¡Sí, es una pista, una pista! El número de misteriosas desapariciones sigue en aumento. La policía de Elmore ha dado estas declaraciones. Hacemos todo en nuestro poder para encontrar a los ciudadanos perdidos. No dejaremos piedras sin voltear. Espera, ¿el rastro de ropa rota nos lleva directamente a la casa? Eso solo significa una cosa. Quien esté ahí está desnudo. ¡Ja, ja, ja, ja!